El ensayo de Willespi, como a la gente le gusta decirlo con cariño. Creo que ya las condiciones están dadas, el personal apropiado está convocado y presente. Sí, hicimos un par de shows geniales. Mucha buena onda entre los músicos. Además creo que hay bastantes amistades acá. Kruk y todos ellos nos conocemos hace 15 años, él y Marcelo mucho tiempo más. Lo veo muy digital. Very dancing. Lo veo muy bien. Cada uno un mini recital contundente. La piña de Joe Frazier. Como dijo Patan, dos de cada especie. Esperamos que reina el caos ordenado. Y todos juntos en el escenario cerrando el espectáculo. Despidiendo un año mediocre, digo buenísimo. Y esperando que nos abren la puerta a nuestras familias cuando llegamos, cosa poco usual. Caballeros. ¿Te paso la melodía? Dale. Do, si, sol. Si no me la das escrita, no sé qué. Y después el puente. Esa sí me la sé. Es muy divertido porque el hecho de haber dos bandas está bueno porque hubo buen swing entre los músicos. No hubo celos ni chumerío barato. En tanto y en cuanto termine, música es eso que va entre el principio y el final de las cosas. Y bueno, espero que la gente lo disfrute, ¿no? Que eso también es importante. Lo conocí a Willy porque una vez me invitaron a cantar en un bar. Y, digamos, él tocaba el saxo y nosotros con mi banda nos complementamos. Muy bien, ¿eh? Estamos muy contentos. Valió la pena mandarte a los mejores reformatorios de música. A Willy lo conozco desde el 95 más o menos. Así que nos conocimos en el Samo Bar. Yo lo veo como algo especial para mí porque son los dos muy amigos míos y para mí es una fiesta, ¿viste? Y hay práctica. ¡Con la servieta de la señora La Bahía deleries de la Basía del discurso! ¡Vamos listras!